Un abrazo. Y vamos a hablar ahora de turismo. Ya estamos en contacto con el Ministro Germán Cardoso. Se conocieron algunos números ayer sobre esta temporada tan atípica y difícil para los operadores, ¿no? El golpe más claro, como estaba previsto, se vio en la cantidad de extranjeros que ingresaron al país. Esta pasó de 350.000 en el verano de 2020 a 8.500 en 2021. La ocupación en los hoteles, a su vez, cayó a la mitad, mientras que el tránsito por los peajes se redujo en un 16%. Ya nos había dicho a principios de enero el alcalde de Punta del Este que en nuestro principal balneario el bajón había sido un 50% y esto se ratifica ahora con los números sobre la ocupación hotelera. Vamos a hablar un poco del impacto de la emergencia sanitaria en esta temporada con Cardoso. Germán, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Te hago... Las cifras que estábamos dando ayer fue un redondeo. Te voy a dar el número exacto. A ver. Los ingresos que hubieron en enero del 20 de personas desde el exterior son 337.340 pasajeros, lo cual no son solamente extranjeros. Son 150.000 uruguayos que viven por el mundo y que vienen habitualmente a las fiestas navideñas y de Año Nuevo. Y los ingresos que hubieron, 337.340 en enero del 20 y ahora hubieron 8.859. Creo que hay un agujero, un vacío enorme, ¿no? Una diferencia importantísima. Ingresaron 150.000 uruguayos, como te decía, en enero del 20 y también ingresaron prácticamente idéntica cifra, 140 y pico de mil en febrero, que bueno, esa es la expectativa que existe hoy al haber flexibilizado nuevamente y volver al decreto anterior al 21 de diciembre, donde los uruguayos que están por el mundo pueden volver a venir. Bueno, obviamente el mundo no está en las mismas circunstancias. Europa realmente está en una situación de fragilidad y de extrema sensibilidad, pero ahí queda por saber cuántos sean los uruguayos que ingresen en febrero y marzo. Después de las medidas anunciadas por el gobierno el 21 de diciembre, había una perspectiva, un plan, y ustedes proyectaban algo, que iba a ser muy duro. Ahora que terminó enero, ¿la historia fue peor de lo pensado o estuvo dentro de lo previsto? Estuvo dentro de lo previsto. O capaz que mejor de lo que esperaban, no sé. El Ministerio de Turismo alcanzó los objetivos que se propuso. Y quiero ser claro porque yo sé que hay una gran sensibilidad en el sector turístico y dirán, pero ¿cómo el Ministro va a decir esto? Bueno, es que lo que tenemos que analizar es de qué contexto partimos, cuál era la realidad que teníamos que afrontar. Ahora, cuando asumimos que vamos a tener una temporada alta, lo que conocemos como temporada de sur y playa, donde históricamente Uruguay se caracteriza por traccionar turistas desde el extranjero en gran medida, son la inmensa mayoría, eran el 70%. En la cuenta del universo de turismo en el país, el 70% lo componen los extranjeros, el 30% era turismo interno. Eso al 2020, 2019, una situación de normalidad. Lo que nosotros sabíamos era que con los extranjeros no íbamos a poder contar. Entonces, ese agujero del 70%, ese vacío enorme, teníamos que trabajar de la mejor manera posible y estirar ese 30% lo más arriba que pudiéramos llegar, sabiendo siempre que no iba a alcanzar y que iba a ser insustituible la faltante de los extranjeros. En ese sentido, el reporte que tenemos nosotros del mes de enero es de que la cuenta promedio de todo el país de los establecimientos que reciben huéspedes y alojamientos, la ocupación fue del 50%. Por lo tanto, ese número nos determina que logramos, a través de las medidas de estímulo e incentivo, desde el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, con todo el gobierno, tomando las medidas en conjunto de iba a ser en la hotelería, de estímulos de 9% de descuento para la astronomía y el alquiler de autos, de las exoneraciones de aportes al BPS, a los comerciantes que tomen trabajadores que saquen el seguro de paro o incorporen trabajadores nuevos en la plantilla de trabajadores, etcétera, etcétera. Las 20 medidas que hemos ido tomando, los estímulos de descuento de tarifas de buti y dioses, sobre todo los cargos de potencia que tienen un muy fuerte componente en la cuenta, en la gastronomía y en la hotelería, la transferencia del 70% del consumo para el año que viene. Es decir, una batería de medidas, que no quiero que se agote el tiempo, ya las hemos ido explicando, dieron su resultado. ¿Cuál fue el resultado? Del 30% que tuvimos el año pasado, el turismo interno llevó al 50%. ¿Con esto alcanza? No, claro que no alcanza. ¿No alcanza por qué? Porque el uruguayo tiene un gasto medio por debajo del turista que viene del extranjero, que tiene más poder de consumo, más poder de gasto, y entonces, en definitiva, no solamente es que falta un 50% o el 70% que faltaba, sino que ese 20% que crecimos con turismo interno, no tiene el mismo poder de gasto de aquel 20% de turismo externo, ahora de extranjeros. Bien, un dato... Pero perdón, pero entonces el porcentaje se refiere a cantidad de gente y no al total de dinero gastado. Por supuesto, en esta primera medición no tenemos todavía los números de consumo, pero si no es a la base, porque el alojamiento tiene un precio y ir a consumir al restaurante tiene un precio, es decir, tú podés tomar el consumo que sientas que tu bolsillo te permite. Obviamente vas a un restaurante y consumirás o el menú turístico de 800 pesos o un poco más. Bueno, ahí es donde se da la diferencia del poder de gasto, pero la base en cuanto a ocupación y el crecimiento del mercado a cual sabíamos porque era la única posibilidad que teníamos y el mercado interno, nosotros con los estímulos que tomamos desde el gobierno, bueno, logramos un crecimiento significativo de sostenimiento del sector, que con esto no alcanza, obviamente que no alcanza, y sabíamos de antemano que no iba a alcanzar, sabíamos a las circunstancias que teníamos que hacer frente de enorme dificultad, dentro de este contexto creemos que la situación de sostenimiento del sector es mejor de lo que pudiera haber sido. Uno de los datos que presentaban ayer que me llamaba la atención era el que la venta de pasajes o la restricción del aforo para los interdepartamentales del 50% había repercutido en una caída de venta de pasajes de 61%, ¿ese dato es correcto? Sí, ahí lo que hay como dato es, yo creo que el dato que tenemos que más importante que analizar es la caída en los toques de Tres Cruces, es un 22,2% menos con respecto al 2020 de movilidad, esto se explica, lógicamente no tenemos ómnibus por vía terrestre que vienen tanto de Brasil como de Argentina, que tienen una cantidad importante en el componente de movilidad de Tres Cruces, ni tampoco tenemos el transporte terrestre que sale de Tres Cruces de empresas marítimas que hacen el cruce de Colonia a Buenos Aires y transportan los pasajeros desde Tres Cruces hasta Colonia, allí explica un poco lo que es esa caída del 22,2% de los toques en la torre de control de Tres Cruces. La caída de peaje fue de un 16% en cuanto a movilidad, con algunas particularidades interesantes que creo que es bueno analizarlo, el peaje de Pando tuvo una caída del 10%, el peaje Solís del 1% y el único peaje que creció en enero de este año 10% con respecto a enero del año pasado es el peaje en Centenario en Durazno, creció un 10%, que creo que esto también lo explica exactamente la fuerte inversión y la gran movilidad que hay porque se está gestando la obra de UPM en aquel lugar del país. Ahora, me queda una duda sobre los números porque hablábamos con Carlos Pera el otro día, el vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, y él nos decía que más uruguayos salieron a los balnearios en enero que en enero de 2020. Entonces, si hubo más circulación de compatriotas por toda la costa, ¿por qué bajó la recaudación de los peajes? Porque hubo menos movimiento ahí. Y bueno, porque lógicamente, ¿cuántos argentinos entran por tierra por los puentes de Fraiventos, Salto, Paysandú? No solamente de Buenos Aires, que son miles, también de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Lo mismo de Brasil, ¿cuántos vehículos ingresan por tierra por todo el Estado del Grande del Sur? Eso explica claramente una caída en la movilidad de vehículos que sean nacionales o extranjeros, todos pasan por los peajes. Y en cuanto a los hospedajes, ¿qué sector sintió más el golpe? ¿El hotelero o el inmobiliario? Bueno, ambos. Creo que ahí el extranjero tenemos allí... Depende de la región, es la variable. Punta del Este, sin lugar a dudas, la hotelería de Punta del Este es la que más sufre el impacto de la ausencia de extranjeros. Hay destinos de la costa uruguaya que, de alguna manera, absorben lo que es el impacto de la ausencia de extranjeros con turistas uruguayos que van a ser el fin de semana, dos, tres días, cuatro, que ocupan hotelería, la Costa de Rocha, la Costa de Oro, es decir, el propio corredor termal. Pero Punta del Este tiene hotelería de gran porte que vive a expensas... Pongo un ejemplo. A ver, quiero ser claro, con esto no quiero decir que los otros balnearios tampoco sufran la ausencia de extranjeros porque siempre la van a sufrir. Pero el Hotel Enjoy de Punta del Este, el 95% de sus huéspedes son extranjeros, solamente el 5 eran uruguayos. Entonces, ahí hay una gran infraestructura que ocupa a más de mil personas con fuentes laborales que están marcando, bueno, cuál es la tendencia en cuanto a la reconversión. Ha habido, según lo que hemos conversado con sus responsables, que hemos venido coordinando y siguiendo la situación muy de cerca, a partir de la reapertura, también con las dificultades que impone la situación, ellos reconocen que han ido a cautivar un mercado al cual no lo tenían tanto en cuenta porque solamente significaba el 5% de su ocupación. Hace dos fines de semana, en enero, Enjoy logró el 100% de ocupación de las 200 habitaciones que tenía disponibles en ese momento, que nunca lo habían logrado en una temporada anterior porque eran 100% uruguayos. Entonces, fue un fin de semana. Hay lugares que la hotelería los sufre mucho más que otros, siempre lo va a sufrir en general, porque como te decía, los extranjeros ocupan la porción de la torta más importante del turismo uruguay. Si una característica tiene en cuanto a su cuenta de turismo es que mayoritariamente es un país de turismo receptivo del extranjero, del exterior, y obviamente eso hoy no lo tiene. Pero también hay una parte importante, fundamentalmente, de turistas región argentinos y brasileños que alquilan propiedades que no lo están pudiendo hacer y ahí el sector inmobiliario también lo está sufriendo. Hablando de sectores que se ven más perjudicados que otros porque no pueden paliar con el turismo interno la ausencia de los extranjeros, uno que se ve muy perjudicado son las agencias de viajes que prácticamente no están trabajando. Hay algunas medidas que ha tomado el gobierno hasta este momento, ¿se están pensando en algunas otras en las medidas que la pandemia sigue vigente? Nunca hemos dejado de tomar medidas. Desde la primera semana, nosotros lo primero que hicimos cuando la emergencia sanitaria, ya previendo el escenario, que con sinceridad creo que a todos nos pasó algo parecido, nosotros pensamos en marzo 90 días, 120, de un escenario adverso para después soñar con volver a la normalidad. Bueno, para hacer frente a esa primera etapa, lo primero que hicimos fue convocar a la Cámara Uruguaya de Turismo, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo, al Banco de la República para pensar un poco en el rediseño de la transferencia de los créditos, los alivios fiscales, elaborar protocolos para hacer frente a lo primero que íbamos a tener por recuperar que iba a ser el turismo interno, y allí fue que elaboramos el protocolo de termas, el protocolo de otorrería, el protocolo de gastronomía, y fuimos de alguna manera dando paso gradualmente a la reapertura de los sectores en aquellos 45 días de un parate, prácticamente el 90% de la sociedad, que todos recordamos que tuvimos. Y lamentablemente, cuando llegábamos a las fechas estimadas, veíamos que se extendía el plazo y después pensamos en agosto o septiembre para definir cómo iba a ser el desarrollo de la temporada alta, y después lo tuvimos que transferir a noviembre para finalmente tomar la decisión que se tomó de seguir con 11 meses de pandemia en esta emergencia. En la medida que fuimos transitando todas estas fases, fuimos tomando medidas extras, todo lo que implica la extensión de los seguros de paro de los trabajadores afectados al sector de turismo y servicios, los seguros de paros parciales, los seguros de paro normales, la transferencia del 70% de las tarifas OCE y UTE para el año que viene en cuotas, para el año que viene, decíamos el año pasado, para este año hoy, pero eso tiene un vencimiento en noviembre, la exoneración de la potencia, que la potencia en un hogar de pronto no hace una parte muy importante de lo que es el pago de la factura, pero en la gastronomía y la hotelería la potencia es realmente un componente muy fuerte y se paga muchísimo por estos costos de energía, los exoneramos. Todo eso lo habíamos logrado hasta noviembre, en una primera etapa, bueno, hemos acordado con los ministerios de ambiente e industria extenderlos hasta marzo, porque cuando se tomaron aquellas decisiones la previsibilidad era tener una temporada normal con fronteras abiertas, no se llegó, no se pudo, entonces hemos logrado estas medidas de extensión de alivio para el sector con el Ministerio de Economía y el Banco Central actuando en conjunto, hemos planteado la adversidad que está sufriendo el sector, el transporte turístico, el alquiler de autos, la hotelería, la gastronomía, todo lo que son los leasing, que son compromisos que se habían adquirido previo a la emergencia, obviamente hay que entender de que una empresa por grande, mediana o pequeña que sea, la empresa familiar que compró el vehículo, la camioneta por leasing, previendo que trabajaba con determinada secuencia semanal o mensual en normalidad, hoy hace 11 meses que no trabaja, entonces allí fuimos a plantearle al Ministerio de Economía y al Banco Central la necesidad de negociar no solamente con la banca pública, sino que la banca privada tenga la posibilidad que el Banco Central dé la autorización para renegociar 12 meses más todos esos préstamos y esos créditos que se han vio interrumpidos, es decir, no hemos dejado de atender, de sostener, de renegociar ni un solo día, no han habido feriados, no han habido fines de semana que no hayamos atendido a un sector afectado y lo vamos a seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer y a medida que nos den las fuerzas y sobre todo los recursos del Estado. Pero con la expectativa, sí, la esperanza de que hoy se ve la luz en la salida del túnel, hoy ya podemos decir con esperanza que en pocas semanas el país va a empezar a vacunar a partir del gran sistema de salud que Uruguay tiene según nos comunica el Ministro de Salud Pública, las autoridades de hace en un par de meses, tal vez en junio, podamos tener prácticamente a toda la población inmunizada que requeriría tenerlo y esto hace a que el sector turístico pueda de alguna manera planificar el segundo semestre de este año que estamos transitando de una manera lógica que no lo pudimos hacer ni planificar durante todo el 2020. Ministro, a propósito de luces ahí a la salida del puente, los extranjeros que no son residentes pero sí son propietarios en Uruguay están esperando para ingresar y también el sector turístico los necesita. ¿Está previsto que eso pueda revertirse en el corto plazo o en el mediano plazo? Bueno, la medida que podamos ir inmunizando y podamos ir vacunando yo creo que es una medida que es objeto de análisis y está encima de la mesa. De nuevo lo que decía hoy, no es por capricho ni por antojo esta medida que se ha tomado, sino por un tema de priorizar y velar por el control y la contención de que la prioridad sea el Estado sanitario cuidar la vida y la salud de los uruguayos. Hoy, Mariano, el primer mundo está confinado, las principales ciudades de Europa a las seis de la tarde tienen toque de queda. Yo sé que estamos sufriendo y quién más interesado que el Ministro de Turismo que podamos salvar esta instancia lo antes posible para poder volver a tener actividad turística dentro de la normalidad. Lo que sucede es que en ese camino, en ese peregrinar que hemos venido transitando de sufrimiento, obviamente de dificultades, también tenemos que valorar lo que hemos logrado. Le hemos ganado 11 meses a la pandemia. En Uruguay hoy hay gastronomía, hay hotelería, hay comercio, hay transporte, hay una vida normal protocolizada, pero normal, y esto es un activo que tenemos que valorarlo en su real dimensión. Yo leí a prensa anoche lo que está padeciendo Portugal, que no sabe qué hacer en este momento con los internados, con los fallecidos, con la ola de contagios que tiene, están sacando enfermos y contagiados de territorio portugués del continente a las islas que tiene el Océano Atlántico porque realmente están saturados. ¿Qué quiero decir? Nosotros evitamos todo este tipo de situaciones, por suerte, hasta ahora, tomando medidas. Y creo que las medidas que se tomaron en diciembre fueron acertadas y evitamos ola de contagios y evitamos porque pudimos tener protocolizados y controladas las actividades. Y lo que se proyectaba que podía llegar a 2.000 contagios por día si no tomábamos medidas por cómo empezó a crecer en noviembre y diciembre la curva de contagios, bueno, se tomaron medidas restrictivas que no fueron simpáticas de cerrar fronteras, que impactan y dañan la economía, que afectan al turismo sin duda, pero se evitó realmente una circunstancia que hubiera dañado en un primerísimo orden de cosas que es lo más importante, la salud y la vida de los uruguayos severamente y la economía, ni qué hablar, porque los países y las ciudades que a las 6 de la tarde entran en toque de queda, no hay ningún tipo de actividad comercial más que el 10%. España hoy, que es una referencia cultural para nosotros y turística, España tiene, te quiero dar un número porque realmente tenemos que poder analizarlo, España tiene 16.000 hoteles en todo su territorio, 16.000 hoteles, hoy abiertos tiene solamente 1.600. El 90% de la teoría española está sin funcionar. Carlos, ni que hablar que la situación todavía es sumamente desafiante, también es verdad que la vacunación abre un campo de expectativa y va cambiando el escenario, el presidente de la calle POU ha hablado en alguna conferencia de prensa que en un mediano plazo, pero se imagina la existencia de un pasaporte sanitario que se empiece a aplicar a nivel global, pero hace unos días hablábamos con Carlos Pera, el vicepresidente de la Cámara de Turismo, y él señalaba que ya existe una empresa uruguaya que tiene un software preparado en el cual eventualmente se podría prever como la instalación de ese pasaporte sanitario pensado exclusivamente para Uruguay, mientras el mundo no se larga a hacer lo mismo, pensando en recibir gente que ya se haya vacunado en otras partes del mundo. ¿Eso está sobre la mesa? ¿Es viable en el corto plazo? A ver, te imaginarás que sobre plataformas, software y ese tipo de instrumentos tecnológicos, tenemos ofrecimientos por cientos, por miles de todas partes del mundo. Lo que sucede es que hay que ir con certeza, dando paso sobre lo firme y con mucha responsabilidad. Obviamente que está sobre la mesa ese análisis y coincido plenamente, de hecho lo hemos conversado en más de un acuerdo de ministros con el presidente de la calle Pou, que estamos convencidos de que no Uruguay, el mundo va a ir hacia esa dirección, porque como hay una cantidad muy importante de países, como va a ser el nuestro, que la vacuna no va a ser obligatoria, bueno, también hay que tomar previsiones serias y responsables en cuanto a cómo seguimos evitando la propagación del virus. Si no es obligatoria la vacunación, no va a estar inmunizada aquella persona que no se vacunó. Y allí creo que para tener una movilidad por el mundo con certeza y con garantías, a través de la Organización Mundial del Turismo, que ya estamos en contacto, es hacia la dirección donde se va. Los países de común acuerdo van a expedir un pasaporte sanitario que le dé al país receptor, en este caso Uruguay, Estados Unidos o el país de Europa que sea, que al extranjero, sea por turismo, por trabajo, por la actividad que vaya a desarrollar, que está recibiendo, tenga la certeza de que no le va a transmitir el virus. Eso es a través de la expedición de un pasaporte sanitario que certifique que esa persona está vacunada, que está inmunizada. Yo no tengo ninguna duda es que en el mediano o corto plazo vamos a ir a esa dirección, pero antes que eso tenemos que empezar a vacunar. ¿Pero Uruguay está estudiando que el extranjero vacunado puede entrar como turista en Uruguay? Todas las herramientas están encima de la mesa. Antes de llegar a eso, lo que tenemos que lograr es inmunizar a nuestra población, para paralelamente y en sintonía con esa medida que vayamos alcanzando, poder ir dando paso a la apertura. La posibilidad existe y está siendo analizada y es más, estamos imaginando ir en un rumbo con dirección de esas características como las que estamos hablando. Germán Cardoso, Ministro de Turismo, gracias por atendernos esta mañana. Ha sido un gusto las órdenes. Que pase bien. ¿Hacemos la primera pausa?